¿Quién está en favor de votar en existencia a Bill Misiones? Levanta la mano por favor ahí en su cámara. Muy bien, ahorita acabamos de votar que Bill Misiones comienza y está este día, el primero de julio 2020 estamos iniciando a Bill Misiones con el propósito de ayudar a los plantadores de especies, los funcionarios que van a estar saliendo de Latinoamérica, de ir al resto del mundo. Damos gracias a Dios por hombres fieles que están sirviendo en diferentes partes del mundo, que están siendo una parte de eso. Nuestro deseo es abrir camino por las siguientes generaciones y podemos ver a muchas más personas que se han alcanzado por Cristo. Gracias a Dios por el privilegio de trabajar en la comisión y de poder ver todo lo que podemos hacer trabajando para que Dios recibe la gloria y buscando de apoyar unos a otros. Bueno, la verdad es que es un honor y un privilegio, pastores, y quiero invitar también a los hermanos que tienen el llamado de parte de Dios a que se informen acerca de Bill Misiones, que queremos ser realmente bendición para cada uno de ustedes. En cualquier lugar, ya saben que nosotros estamos acá creando esta agencia misionera para servir, verdad, no estamos para nada más que eso, para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores y a cada uno de ustedes que tienen el deseo, el talento, el don y el llamado de parte de Dios para servir en cualquier lugar del mundo. Dios les bendiga, gracias, y es un privilegio para mí estar acá junto a estos grandes hombres de Dios. Aquí es una gran ayuda, va a ser una tremenda ayuda, tanto para los misioneros como para las iglesias locales, de poder tener una agencia misionera que pueda ayudar a entrenar y de alguna manera dirigir correctamente a los misioneros que van a salir fuera de nuestras iglesias. Así que invitamos a los pastores y misioneros para que se acerquen y conozcan de esta nueva obra del Señor para poder hacer el trabajo en el campo misionero. Quiero a través de este medio también informar, verdad, como pastor, yo veo la necesidad de que nuestros jóvenes se preparen y esta agencia misionera hábil o hábil sería de gran bendición para tu iglesia. Estamos orando y queremos ser de bendición, de ayuda y estamos a la orden. Que Dios los bendiga. Y pues para nosotros como una iglesia local, enfatizando, enseñando las misiones, es una tremenda bendición saber que hay una misión, una agencia donde podemos dirigir nuestros jóvenes para cumplir el llamado de Dios en sus vidas. Entonces es un tremendo privilegio ser parte de esto y pues vamos a ir animando a otros que sean parte. Para mí es un gran honor y privilegio de estar unido con estos hombres de Dios en la lucha para las almas. Quiero animar a todos los que están considerando misiones de considerar mis misiones para los recursos que uno necesita para cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Pues damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de servirle a través de hábil misiones y animamos a todos los hermanos que nos están viendo a que puedan considerar ser parte también de este ministerio para poder alcanzar a las almas perdidas y servir a los nuevos misioneros a plantar nuevas iglesias. Que Dios les bendiga. Estoy emocionado de ver la formación de esta agencia misionera el día de hoy y como misionero y también ministro del Evangelio entiendo que no podemos ser el último eslabón en la cadena de misioneros en este mundo y hay que preparar discípulos y hay que enviar a los discípulos hasta lo último de la tierra como dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces me alegra que esta agencia misionera va a estar sirviendo a la iglesia local para ayudarles a los candidatos misioneros lograr su llamado de salir y a predicar el Evangelio y a ser discípulos de Jesucristo. Nuestro buen Dios te agradecemos mi Dios la oportunidad que nos das de poder servirte. En lo personal nunca pensé Señor que tú pudieras usarme cuando apenas conocí de Cristo pero gracias mi Dios por las diferentes cosas en las que nos has traído yo creo que cada uno de los que estamos aquí nos sentimos honrados mi Dios el poder servirte necesitamos ayuda y dirección. Gracias une nuestros corazones, une nuestras mentes en el propósito que tenemos de ir Señor y llevar el Evangelio hasta los lugares más remotos. Bendícenos mi Dios, te damos las gracias, pedimos tu bendición, honra y glorifícate a través de las decisiones que hacemos y que como resultado Señor muchas almas puedan ser alcanzadas con el Evangelio. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.